A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor una vez más en estos momentos y ya se llegó el momento de poder meditar en la palabra del Señor. Así es que hermano, hermana, usted que me está sintonizando en estos momentos y digo hermano, hermana, porque este mensaje es muy directamente para el pueblo de Dios y más todavía enfocándonos en lo que es el líder cristiano. Así es que les voy a pedir que pongamos mucha atención y vamos a estar leyendo una porción de la Sagrada Escritura en la primera carta a los Corintios en el capítulo 4, versículos 2 al 5. Voy a estarles leyendo en la Biblia nueva traducción viviente. Como usted puede ver, en ocasiones cambio de Biblia, es decir, consciente de que la gran mayoría de aquellos que siempre me escuchan usan la Biblia Reina Valera, de pronto yo siento leer otra Biblia. La razón por la cual siento la necesidad de leer en esa otra Biblia es porque a veces esa Biblia dice las cosas de una manera más clara, se puede entender mejor y como siempre busco que el pueblo del Señor reciba su palabra, que la entienda y que aún le sea revelada, por eso aprovecho esa oportunidad y ya que ahora tenemos tantas versiones de la Sagrada Escritura, pues ahí aprovechamos y a mí me parece que esta versión es una versión muy especial para tomar en cuenta el tema de este día. Para comenzar, el tema de este día le he titulado La Fidelidad del Líder Cristiano Dice así la Palabra de Dios Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 2 hacia el 5 Comienza diciendo en la parte superior en esta Biblia que es la Biblia Nueva Traducción Viviente En la parte de arriba hay una inscripción en letra negra como para identificar de qué se trata el tema que vamos a estar descubriendo ahí en esa porción Y dice esa inscripción en letra negra La relación de Pablo con los Corintios Oiga, la relación de Pablo con los Corintios Está haciendo referencia a un líder cristiano Ah, pero qué líder Después de Cristo para mí es el mejor O sea que lo siento que es el que está más cerca de Cristo El que se metió más en la presencia de Dios El que se prestó más en las manos de Dios Para mí es un líder digno de imitar Dice así Comenzando con la inscripción en letra negra que está antes de empezar a leer La relación de Pablo con los Corintios En el versículo 2 Recuerde que estamos leyendo 1 Corintios capítulo 4 versículo 2 Ahora bien Alguien que recibe el cargo de administrador Debe ser fiel En cuanto a mí Me importa muy poco Cómo me califiquen ustedes O cualquier autoridad humana Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido Tengo la conciencia limpia Pero eso no demuestra que yo tenga razón Es el Señor mismo quien me evaluará Y tomará la decisión Así que no juzguen a nadie antes de tiempo Es decir Antes de que el Señor vuelva Pues Él sacará a luz nuestros secretos más oscuros Y revelará nuestras intenciones más íntimas Entonces Dios le dará a cada uno El reconocimiento que le corresponda Ahí me detengo Hermanos, hermanas Vamos a centrarnos Vamos a hablar claro Vamos a hablar directo Pero vamos a hacerlo con todo el respeto Que merece la obra de Dios Porque estamos ante los ojos del mundo Y el mundo tiene que darse cuenta Que no somos un montón de ignorantes Sino que somos personas Que de parte de Dios Son ungidas para hablar sabiduría En otras palabras Como dice la palabra de Dios Como dijo Cristo mismo Cuando sea necesario que ustedes hablen No serán ustedes los que hablan Será el Espíritu Santo el que hable a través de ustedes De manera que Vamos a estar meditando En el tema que en este día le he titulado La fidelidad Del líder cristiano Quiero decirles Que por un lado Me gozo mucho Cuando de pronto veo que se abre otra iglesia Donde se predica la palabra de Dios Y me gozo también Porque muchas veces Son hermanos valientes Que han tenido una experiencia gloriosa con el Señor Que no han tenido Una gran experiencia como líderes Que no tienen Un gran conocimiento de la palabra de Dios Pero que valientemente Se lanzan a llevar la palabra de Dios Y me gozo tanto Cuando veo Que por ahí se abren esas iglesias Y que empieza alguien con mucho ánimo A predicar la palabra de Dios Por otro lado Me da tristeza De ver a tantos hermanos Emocionados Nada más humanamente Hermanos que piensan Que Ser pastor Es la oportunidad Para presentar su egoísmo Que ser pastor Es un lugar de importancia Donde la gente Lo mira a uno En un lugar De grandeza Donde La gente Se rinde a uno Y se entrega completamente Alguien pueda decir Hermanos Rodríguez Pero habrá ese tipo De predicadores Hay por montones Muchos hermanos Con buenos sentimientos Que comenzaron bien Pero que No son dirigidos Espiritualmente Han abierto Iglesias Por todo el mundo Iglesias Que Con el tiempo La gran mayoría Solamente Sirven Para vergüenza Del evangelio ¿Por qué razón? Porque Dios Nunca va A respaldar A una persona Que emocionada Pensó que podía Hacer aquello Esto tiene que ser Un llamamiento divino El Señor Jesús Según dice La palabra de Dios En Efesios Capítulo 4 Versículo 11 En adelante Él es El que establece Él es El que llama A cada uno De aquellos A través De los cuales El mismo Cristo Va a obrar Yo no creo Oiga bien Y esto va a sonar raro Pero un día de esto Les voy a dar un estudio Sobre eso Yo no creo Y lo he dicho Miles de veces Yo no creo En que Dios Escoja A alguien Para darle Dones espirituales Yo no creo En eso Con decir esto Ya seguramente Que muchos hermanos Están pensando Pues entonces ¿Quién es Rafael Rodríguez? Es un hereje Es una persona Que no conoce La palabra de Dios Y la palabra de Dios Habla de los dones Es que muchas veces Nos confundimos Los mismos cristianos Que supuestamente Somos Instruidos Y dirigidos Por el Espíritu Santo De manera que Cuando leemos Ahí Que hay muchos dones Se tiene La idea Humana De que uno Recibe De parte De Dios Dones divinos Para que Quedándose Dios En su gloria Y nosotros En la tierra Obremos Con esos dones Conforme nosotros Consideremos Que se debe De hacer Y eso Es un engaño Del diablo Fíjese lo que le digo Yo no creo Que a mi Dios Me haya dado Ningún don O algún don Yo no creo Que Dios Me haya dado A mi Un solo don Si algo Puede servir De bendición A alguien Que venga De este hombre Que está hablando No es Algo Que va De mi A usted Es algo Que viene De Dios A través De este Instrumento Pero yo no creo Que Dios A mi Me haya dado Un solo don Si creo Que en los momentos Que me he puesto En las manos De Dios Dios Me ha usado Para llegar A personas Y al llegar A esas personas Ha usado Mi corazón Mis sentimientos Mis emociones Mis palabras Mis labios Para poder hacer Obra Él Dios En aquellas Personas Entonces Como le digo Para mi Es muy Importante Que en estos Días Nos ubiquemos Donde Debemos Estar Los que Realmente Creemos Que servimos A Dios Así es que Aprovecho Para Exhortar Hablar De exhortar Es llamar La atención Llamar La atención No quiere decir Regañar A la persona Llamar La atención Es Buscar Que la gente Atienda A lo que se le va A decir Así es que En estos momentos Exhorto A todos Los líderes De nuestro Ministerio Para que Abran Los ojos A la palabra De Dios Mi responsabilidad Es con Los líderes De nuestro Ministerio Con los Demás Yo no tengo Una responsabilidad Pero si Algo de esto Le sirve Gloria a Dios Tómelo Pero yo tengo Una responsabilidad Y esto Que hago Aquí en estos Momentos Desde la Comodidad De mi hogar Se está Moviendo Por todo El mundo Y aunque Yo me haya Ido Si el Señor No viene Antes Estos mensajes Seguirán Dándole la vuelta Al mundo Porque Uno se va Pero La palabra De Dios Se queda Todavía acá Quiero invitarle En estos momentos Y como le decía Al principio Cuando yo Comienzo a leer Aquí en la Primera carta A los corintios En el capítulo Cuatro Hay una inscripción En letra negra Que de cierta Manera Me indica De que se trata Lo que voy a estar Leyendo Y esta Y esta inscripción En letra negra Dice La relación De Pablo Con los corintios Eso quiere decir La relación De El líder Cristiano Con los Hermanos Porque no se estaba Refiriendo A toda la ciudad De Corinto En general Sino A la iglesia Cristiana En la ciudad De Corinto A los cristianos Que habitaban En la ciudad De Corinto Así es que es Lo que un líder Cristiano Un líder Precioso Como le digo Digno de imitar El apóstol Pablo Trata Con la iglesia En Corinto Y mire Le voy a leer Versículo Por versículo Dice así Ahora bien Verso 2 Alguien que recibe El cargo De administrador Debe Ser Fiel Y se recuerda De que trata El tema El tema Trata De la Fidelidad Del líder Cristiano La fidelidad Del líder Cristiano Me voy a ir Deteniendo En muchas Partes Para hacerle Ver Muchas cosas Aquí estamos Hablando De la Biblia Aquí estamos Hablando De El líder Cristiano Y estamos Hablando Del Creyente Del pueblo Que ha creído En Cristo Jesús Estamos Hablando De la Iglesia Que la Forman Los líderes Y la Congregación Ponga Mucha Atención Y Aquí Podemos Descubrir Una cosa Muy importante A mi Me encanta Descubrir Detalles Soy una Persona Que le Gusta Meditar En Muchas Cosas Y una De ellas Y muy Importante Es esta De que Ahora Usted y yo Somos Nuevas Criaturas Que Como dice Allá En Segunda De Corintios 5 17 De modo Que si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Y Aquí Todas Son Hechas Nuevas Que le Estoy Diciendo Con Esto Que Usted Y yo Vamos A ponernos De esa Manera Si usted Es un Miembro De una Iglesia Que Muchos Miembros De una Iglesia Me están Mirando En estos Momentos Y me Están Escuchando Por la Gracia De Dios Nunca Lo Pedí Y Nunca Me he Jactado De eso Pero Si Sé Que es Algo Muy Especial Soy Un Predicador De la Palabra De Dios No Porque Alguien Me Ordenó Un Día No Porque Fui A un Instituto Bíblico Sino Porque Dios Me Llamó Y El Espíritu Santo Ha Dado Testimonio El Asunto Es Este De que Somos Nuevas Criaturas Estamos Viviendo Nuestra Nueva Vida Y Aquí La Palabra De Dios Que Es El Libro Que Rige Nuestras Vidas Que Es El Manual Con El Que Se Opera El Instrumento De Dios Que Es El Manual Que Nos Señala Cómo Debemos Vivir Nos Está Hablando Como Le Digo En Estos Momentos Olvídese De Lo Que Usted Y Yo Éramos En Estos Momentos Olvidémonos De La Vida Antigua Ese Es El Punto Eso Es Lo Más Glorioso Que Usted Y Yo Me Refiero Aquellos Que Han Creído En Cristo Aquellos Que Se Han Convertido En Hijos De Dios Por La Fe En Cristo Jesús Usted Y Yo Estamos Hablando De Una Nueva Vida Estamos Hablando En Nuestra Nueva Creación Espiritual Y Y Ahí Se Hace Referencia A La Fidelidad Mire Lo Que Dice Y Una Vez Más Grávese Esto Aquí Estamos Fuera Del Mundo Aquí Estamos Leyendo La Palabra De Dios Aquí Estamos Gentes Que Todos Somos Nuevas Criaturas Y Solo Nosotros Los Cristianos Sabemos Lo Que Eso Significa El Resto Del Mundo No Lo Sabe Aquí Estamos Solo Nuevas Criaturas Y Estamos Leyendo El Libro Santo Que Aunque Los Libros Del Mundo Usan La Palabra Fiel O Fidelidad Es Una Burda Oiga Bien Es Una Burda Imitación Es Es Imitación Borrosa De Lo Que Es Realmente La Fidelidad En Dios Ojalá Que Me Esté Entendiendo Estamos Usando El Vocabulario Celestial Estamos Usando El Vocabulario Divino Estamos Usando Las Palabras Que Vienen Directamente De Parte De Dios Posiblemente Hay Hermanos Que No Me Captan Muy Bien El Mensaje Le Voy a Hablar Solo De Una Palabra Amor El Amor Viene De Dios Dios Es Amor Nadie Conoció Ni El Amor Ni La Palabra Amor Si No Hubiera Sido Por Dios Sin Embargo El Mundo Se Ha Adueñado De La Palabra Amor Y Por Amor Un Hombre Y Una Mujer Perdónenme La Expresión Se Revuelcan Apasionados Se Pasan Días Y Meses Y Años Saciando Sus Instintos Animales Oiga Bien Lo Que Le Digo Porque Desde El Momento Que No Se Toma En Cuenta Dios De Momento O Desde El Momento Que Se Cae En Un Desenfreno Sexual Ignorando A Dios No Es Más Que Instintos Animales Sin Embargo Se Dice Que Se Acuestan Se Revuelcan En Esa Relación Sexual Por Amor Ese No Es Amor Amor El Amor De Dios Y El Amor De Dios Tiene Respeto Y El Amor De Dios Hace Que Honremos A Dios Por Ahí Se Escucha Y Se Dice Ahí Va Una Mujer De Esas Que Venden Su Amor No Venden Amor Sino Que Se Van Prostituyendo Más Y Más Van Haciendo Burla De Lo Que Es Realmente El Amor Ignoran Completamente El Significado De La Palabra Amor Pero Ya No Le Sigo Por Ahí Nada Más Le Doy Una Idea De Que Una Cosa Es La Palabra De Esta Línea Para Acá En El Mundo Y Otra Cosa Es La Palabra De Esta Línea Para Acá En Los Que Hemos Creído En Cristo Jesús Y Nos Hemos Convertido En Hijos De Dios Basados En Eso Leemos Lo Que Dice El Versículo Dos Primera De Corintios Capítulo Cuatro Versículo Dos Que Dice Ahora Bien Alguien Que Recibe El Cargo De Administrador Debe De Ser Fiel ¿Verdad Que Así Dice La Palabra De Dios Sí Pues Déjeme Decirle Que Nos Falta Tanto A Los Siervos De Dios Poder Tener La Revelación Del Lenguaje Que Viene De Dios Del Lenguaje Divino Que Aunque Se Expresa De La Misma Manera Que El Mundo El Significado Es Otro Y El Resultado El Fruto Es Otro Muy Diferente Hermano Rodríguez ¿Por qué Enfatiza Tanto En esto Y Casi Siento Que Hay Mucha Gente Que Piensa Que Este Mensaje Está Muy Raro Pero Pero Quiero Decir Hermano Hermana Que Los Líderes Cristianos Podemos Leer Esta Misma Escritura Mil Líderes Cristianos Y Casi Se Me Haría Muy Difícil Creer Que El 5% Entienda El Significado Hermano Pero como No voy a Entender Aquí está Diciendo Muy Claro Alguien Que reciba El cargo De Administrador Debe De Ser Fiel Hermanos Hermanas El Hombre Mientras Que No Se Deje Llevar Por El Espíritu Santo Va A Ser Fiel Hasta Que Satanás Le Llegue Al Precio Solamente Aquel Que Está En Las Manos De Dios Y Que El Espíritu Santo Lo Posee Y Obra A Través De Él Es El Que Puede Realmente Permanecer Hasta El Final Y Con Este Tema Tan Maravilloso Que Tenemos Que Ojalá Que Pudiéramos Aprenderlo Los Siervos De Dios Que Estamos Hoy Aquí Ojalá Que El Señor Nos Concediera La Bendición De Tener La Revelación De Lo Que Esto Significa Pero ¿Por qué Hermano Rodríguez? Porque Si se Trata De Ser Fiel Hay Que Ser Fiel Hoy Hay Que Ser Fiel Mañana Y Hay Que Ser Fiel Siempre Yo Siempre Les Cuento Las Cosas Que Vivo Soy Un Líder Cristiano Mi Base En Estos Momentos Está En La Ciudad De Los Ángeles California Aquí Me Convertí En El Año 1977 Aquí Comencé A Predicar A Través De La Radio Y De La Televisión Del Año 1985 Hasta Esta Fecha Y Hay Mucha Gente Que Hemos Conocido Miles Y Miles Y Miles De Hermanos Que Hemos Conocido Y De Esos Miles Y Miles De Hermanos Cientos Y Cientos De Hermanos Se Han Entregado Con Todo Han Sido Dadivosos En Todo Han Sido Bendición En Todo Y Siempre Que Alguien Hace Algo Especial Y Que Los Que Están A Mi Alrededor Incluyendo A Mi Esposa Se Sorprenden De Lo Que Aquella Persona Está Haciendo Por La Obra De Dios Yo Les Digo Abran Bien Los Ojos Y Que Esto Que Está Haciendo Este Hermano O Esta Hermana Por La Obra De Dios A Favor De Nuestro Ministerio Nunca Se Nos Olvide Porque Tendemos Mucho A Que Hoy Hace Alguien Algo Por Mí Y Me Gozo Lo Celebro Y Yo Le Hago Bien A Esa Persona Hago Lo Más Que Puedo Por Esa Persona Pero Si El Día De Mañana Esa Persona Hace Algo Que No Va De Acuerdo A Lo Que A Mí Me Gusta Que Se Haga Si El Día De Mañana Esa Persona Me Da La Contra En Lo Que Yo Acostumbro Hacer Si Por Alguna Razón No Salimos De Acuerdo En Algo Hoy Fui Fiel A Ese Hermano Porque Me Convenía Y Al Siguiente Día Ya No Le Fui Fiel Porque No Me Convenía Y Si De Pronto Hay Algún Detalle Algún Problema Y Nos Separamos La Gran Mayoría De Los Líderes Ya No Quiere Saber Nada De Aquella Persona Y Si Se Lo Encuentra En Algún Lugar Busca Irse Por Otro Camino Y Si Se Encuentran Frente A Frente Son Capaces De No Hablarse Entonces A veces Nos Estamos Comportando Con El Conocimiento Acuérdese De La Línea Que Nos Separa Y Hay Hay Veces Que Estamos Actuando Con El Conocimiento Mismo Que Teníamos Como Mundanos Que Le Hacíamos Bien A Los Que Nos Hacían Bien Que Éramos Fieles Mientras Que Las Demás Personas Eran Afines A Nosotros Pero Si Hay Algún Problema Como Que Ya No Confiamos Como Que Ya No Queremos Cerca Esa Persona A Mí Hace Muchos Años Que El Señor Me Llamó La Atención Y Me Dicen Señor Tienes Que Estar Dispuesto A Separarte De Alguien Cuando Te Tengas Que Separar Porque Aquella Persona No Anda Bien Sepárate Y Sepárate En serio Pero Tienes Que Estar Preparado También Si El Día De Mañana Esa Persona Reconoce Se Arrepiente Y Te Busca Porque Muchas Veces Nosotros Somos Fáciles De De Dejarnos Llevar Por La Vida Antigua Para Hacer Una Decisión Y Queremos Meter La Vida Antigua De Este Lado De La Línea En La Vida Cristiana Y Ya No Cedemos Como Cristianos Como Pueblo De Dios De Este Lado De La Línea Ojalá Que Me Esté Entendiendo De Pronto Diciendo Diciendo Que Somos Cristianos Que Somos Hijos De Dios Que Somos Dirigidos Por El Espíritu Santo Hacemos Una Decisión Para Declararnos Que Estamos En Contra De Algo Que No Es Correcto Pero Si La Otra Persona Reconoce Nosotros Queremos Mantener Esa Posición Y Asegurar Que Estamos Todavía Dentro Del Reino De Los Cielos Un Día De Estos Vamos A Hablar Más Acerca De Eso Pero En La Primera Carta Del Apóstol Pablo Por Ahí En El Capítulo Cinco Un Cristiano Cometió Fornicación Él Era Soltero Se Metió En Relaciones Sexuales Con La Esposa De Su Padre Se Supone Que Era Su Madrastra Porque No Dice Su Mamá Y El Apóstol Pablo Inspirado Por El Espíritu Santo Con La Dirección Del Espíritu Les Ordenó Que Lo Sacaran De La Iglesia Que Lo Echaran Fuera Que Lo Atormentara Su Conciencia Por Allá Y La Congregación Obedeció La Congregación Lo Echó Fuera Y Pasó El Tiempo Y Parece Que A Los Líderes De La Iglesia Corinto En Y Corinto En Corinto Porque Sabían De Aquella Persona Cómo Se Había Comportado Después Que Lo Echaron De La Iglesia Se Sabe Que Aquella Persona Tomó En Serio La Reprensión Le Dolió La Reprensión Y Se Humilló Pero Nadie De Los Líderes Tomó En Cuenta Aquello Nadie De Los Líderes Vio Desde La Posición Espiritual Que Tenían Sino Que Se Mantuvieron Pensando Que Estaban Actuando Al Echarlo Fuera Desde El Lado Humano Desde El Lado De Los Que No Se Han Convertido A Cristo El Asunto Es Que Al Final En La Segunda Carta El Apóstol Pablo Les Dice Quiero Que Vayan A Recoger Quiero Que Vayan A Traer Al Que Un Día Echaron No Se Han Dado Cuenta Que La Tristeza Se Lo Ha Estado Consumiendo No Se Han Dado Cuenta Que Se Está Muriendo De Tristeza Ustedes Se Han Mantenido Con Haberlo Echado De La Iglesia Celosos Por Las Cosas De Dios Pero El Hombre Se Ha Arrepentido Y Ustedes No Lo Han Buscado Ojalá Que Me Esto Da Lugar A Que El Día De Ayer También Y No Hice Este Mensaje Con Base En Lo Que Le Voy A Contar Sino Sino Que Ya Tengo Días Que El Señor Me Está Presionando Que Tome Estos Temas Para Que Aprendamos A Servir A Dios Los Que Decimos Que Somos Siervos De Dios Que Nos Falta Tanto Pero El Día De Ayer Pude Ir A La Iglesia Llegué A La Iglesia Les Prediqué Entre La Congregación Detecté A Un Hermanito Que Hacía Casi Un Año Yo creo Que No Lo Veía Sabía Yo Que Se Había Ido A Otra Congregación Él Se Sintió Bien Irse A Otra Congregación Cuando A Mí Me Dijeron El Hermano Fulanito Y Su Familia Ya No Están Aquí A Mí Me Duele Mucho Tremendamente Pero También Me Gusta Respetar Si Tal Hermanito Si Tal Familia Hace Una Decisión Y Se Va A Otra Iglesia Me Siento Mal Porque De Pronto Digo Será Que En Mí O En Los Demás Ministros Descubrieron Cosas Que No Son Agradables A Los Ojos De Dios Y Prefirieron Mejor Apartarse Antes Que Mancharse También Ellos Antes Que Contaminarse También Ellos Eso Me Duele Me Preocupa Cuando Se Van Las Personas Los Respeto Porque Son Decisiones Que Ellos Hacen No Los Busco No Les Hablo Porque No Quiero Que Ellos Se Sientan Presionados Pero Si Ellos Regresan Oiganme A mi Me hacen Regocijar Tremendamente Predicando Ayer Vi A ese Hermanito Ahí Luego Descubría A la Familia También Y Fue Algo Muy Especial Solo Verlos Sintiendo Que A poco Habían Venido A visitarnos De la Otra Iglesia Gloria a Dios Que Bueno Y Ya Cuando Terminamos Y Tuvimos Oportunidad De Encontrarnos Pues Nos Abrazamos Y Nos Gozamos Y Me dice Hermano Sabía Que Ya Estamos Aquí Tenemos Dos Semanas Nombre Le Digo Eso Amerita Otro Abrazo Más Y Me Gozé Grandemente Y Tuve Que Decirle Así Directamente Sabe Que En Mi No Hubo Ningún Sentimiento Cuando Ustedes Se Fueron Me Do Lio Me Hicieron Falta Me Han Estado Haciendo Falta Pero No Hubo Ningún Sentimiento Malo Ya Regresaron Y Me Dicen Hermano Rodríguez Pues Aquí En lo Que Usted Nos Ponga Si Hay Que Lavar Los Baños Hay Que Lavar O Le Digo No Ustedes Estaban Ministrando Y Ahí Está Su Lugar Y Hermanos Los Hermanos Más Que Todo El Hermano Yo Yo Vi El Gozo En El Hermano Y Es Que Esa es Una De Las Cosas Que Nosotros Debemos Saber Ser Fieles Oiga Bien Ser Fieles Hoy Ser Fieles Mañana Y Ser Fieles Siempre O sea Que Acá En el Señor No Es Que Hoy Te Amo Porque Me Das Hoy Te Amo Porque Me Ayudas Hoy Te Amo Porque Estás De Mi Lado Hoy Te Amo Porque Apoyas Lo Que Yo Digo Pero Mañana Que Haga Las Cosas Diferente Y Hasta Te Vayas De Aquí Ya Dejamos De Ser Hermanos Y Si Nos Encontramos Hay Que Tener Mucho Cuidado No Hermanos Pero Porque No Leemos Una Escritura Que Se Encuentra En Juan Ponga Mucha Atención Juan En el Capítulo Trece Vamos A ver Que Dice La Palabra Del Señor Porque Seguramente Que Dios Tiene Algo Muy Especial Que Usted Y Yo Tenemos Que Aprender En Este Día Juan En el Capítulo Trece Y Versículo Uno Dice Así Le voy A leer La Biblia Traducción En Lenguaje Actual En Juan Capítulo Trece Versículo Uno Hablando Del Señor Jesús Fíjese Bien Dice Él O sea Jesús Él Siempre Había Amado A sus Seguidores Que Estaban En El Mundo Y Los Amó De La Misma Manera Hasta El Fin Es Que El Señor Jesús Es El Mismo Dios Hecho Hombre Es Que El Señor Jesús Es El Mismo Dios El Cual Oiga Bien Dio Origen A estas Palabras Como La Palabra Fidelidad Estamos Leyendo La Palabra De Dios Estamos Leyendo De Este Lado De La Línea Donde Vivimos La Vida Espiritual Estamos De Cierta Manera Descubriendo La Vida Práctica De Nuestro Señor Jesús Fíjese Bien Cómo Vivía El Señor Jesús Cómo Se Vive En La Nueva Vida Cómo Se Vive En El Reino De Dios En El Cual Estamos Viviendo Usted Y Yo Que Hemos Nacido De Nuevo Acuérdese Que Dijo El Señor Jesús En Juan Capítulo 3 De Cierto De Cierto Te Digo Si No Naces De Nuevo No Puedes Ver El Reino De Dios Ya Nacimos De Nuevo Ya Estamos Viviendo En El Reino De Dios Y En El Reino De Dios La Fidelidad Es Real Y La Fidelidad Es Hoy Mañana Y Siempre Te Pueden Ser Infiel A Ti Pero Tú No Puedes Ser Infiel Esto Es Para Cada Uno De Nosotros Mejor Que Te Sean Infiel A Ti Pero Tú No Puedes Ser Infiel Aquí Es Donde Nos Mostramos Realmente Si Hemos Madurado O Estamos Como Líderes Cristianos Pero Con El Manual Del Mundo Con La Forma De Interpretar Las Palabras O De Entender Las Palabras Del Mundo Pero Estamos En La Nueva Vida Estamos En El Reino De Dios Y Acá Nos Dice La Palabra De Dios Juan Capítulo Trece Versículo Uno Hablando De Nuestro Señor Jesús Hablando De Lo Que Es La Fidelidad De Que Hablo El Apóstol Pablo Se Recuerda En Lo Que Leímos Primeramente En Primera De Corintios Capítulo Cuatro Versículo Dos Que Dice Si Si Alguien Recibe El Cargo De Administrador Debe Ser Fiel Ah Como Vamos A Batallar Para Aprender Esta Palabra Fidelidad Siervo Administrador Y Fiel Que Tremendo Esto Nos Va A Envolver Por Algunos Días Alguien Que Recibe El Cargo De Administrador Dice La Palabra De Dios Debe Ser Fiel Y Como Le Digo Necesitamos Aprender Lo Que Significa Ser Siervo De Dios Porque Por Un Lado Somos Siervo De Dios Por Otro Lado Somos Siervos Del Pueblo Buscamos Nosotros Siempre Hacerle Sentir Al Señor Que Queremos Serle Fiel Al Señor Pero Una Vez Le Queremos Ser Fiel Al Señor Y Mil Veces Les Estamos Siendo Infiel A Los Demás Como Descuidamos Las Cosas Yo De Pronto Me Encuentro Con Que Entre Tanta Cosa Que Tengo Que Hacer En Algo Quedo Mal Y Tengo Rápidamente Que Arreglar Aquello Porque Porque Tú Dejas Un Mes De Pagar Tu Renta Y Ya Dos Meses Juntos Va A Ser Más Difícil Si Te Resultó Difícil Uno Dos Va A Ser Más Difícil Cuando Descubras Que Cometiste Un Error Arreglalo Antes Que Se Te Venga Otro Porque Ya Cuando Se Te Venga El Otro Te Va A Ser Más Difícil Y Cuando Ya Te Acostumbres A Llevar Los Dos Vas A Ir Cargado Con Un Montón De Cosas Que Nunca Cumpliste Y Te Vas A Acostumbrar A Una Vida De Hipocresía Y Que Horrible Es Vivir Una Vida De Hipocresía Mira Lo Que Dice Aquí Una Vez Más Juan Capítulo Trece Versículo Uno Él Siempre Había Amado A Sus Seguidores Aquellos Que Estaban En El Mundo Y Los Amó De La Misma Manera Hasta El Fin No Voy A Citar La Biblia Pero Después Que Judas Lo Entregó El Señor Sabiendo Que Judas Lo Había Entregado Lo Vio Llegar A Él Y Llegó Como Que Si El Señor No Supiera Que Ya Lo Había Entregado Llegó Y Lo Saludó Salve Maestro Y El Señor Lo Miró Y Judas Seguramente Con Una Sonrisota Como La Que Ponemos Nosotros Cuando Nos Presentamos Hipócritamente Delante De Los Demás Y El Señor Miró La Sonrisa Tremenda De Hipocresía De Judas Y Le Dijo Amigo Lo Que Has De Hacer Hazlo Ya Amigo Le Dijo Que Tremendo Judas Vino Y Lo Besó Y Aún El Señor Amó A Judas Hasta El Final Precisamente Cuando Judas Corrió A Ahorcarse Fue La Conciencia Que No Le Dejó En Paz Creo Yo Que Lo Mismo Que El Señor Le Mostraba Esa Fidelidad Ese Amor Incomparable Hizo Que Judas Corriera Ahorcarse No Soportó Aquella Tremenda Presión No Soportó Una Sonrisa Maravillosa Del Señor Entendiendo A Judas Porque Dice La Palabra De Dios Ahí En Juan Capítulo Trece Versículo Uno Él Siempre Había Amado A Sus Seguidores Que Estaban En El Mundo Y Los Amó De La Misma Manera Hasta El Fin Imagínate Que Al Señor Ya Se Lo Estaban Llevando A Empujones Maltratándolo Faltándole Al Respeto Cosa Que Nunca Hubiera Querido Judas En Su Momento De Relación Con Él Que Le Sucediera Pero Llegó Un Momento Que Se Turbó Judas Llegó Un Momento Que La Visión Espiritual Se Le Borró Y Llegó Al Punto De Venderlo Y Seguramente Que Después De Venderlo Y Al Verlo Como Lo Llevaban Como A Un Malhechor Burlándose De Él Seguramente Que Reconoció Y Le Dolió Pero Aquí es Donde Yo Quisiera Ir En El Último Momento Que Judas Pudo Ver Al Rostro Del Señor ¿Cuál Sería La Forma De Mirar El Señor A Judas Con Resentimiento Con Odio Con Rencor Con Reclamo No Yo Creo Que Fue Una Sonrisa Muy Compasiva Fue Una Sonrisa Como Diciendo Yo Te Entiendo Hijo Yo Te Entiendo Que Tremendo No Te Imaginas Cuando El Señor Les Dijo A Sus Disípulos En Esta Noche Todos Se Van A Ir Y Me Van A Dejar Solo Y Pedro Dijo Señor Estos Te Pueden Negar Pero Yo No Y Le Dijo El Señor Pedro Esta Noche Me Vas A Negar Y Dijo Señor Hasta La Muerte Voy Contigo Primero Me Matan Que Negarte Y Así Con Una Bondad Maravillosa Con Esa Pausa Tan Hermosa Con Que Daba Miedo Cuando Te Hablaba De Esa Manera Le Dice Pedrito Esta Noche Antes Que Cante El Gallo Tú Ya Me Habrás Negado Tres Veces Y La Palabra De Dios Dice Que Negándolo La Última Vez Pedro Al Señor Iban Llevando Al Señor Ahí Delante De Él Yo No Creo Que El Señor Miraba Para Otro Lado Para Evadir A La Persona De Pedro Yo No Creo Que El Señor Se Escondió De Pedro Quiso Que Lo Llevaran Rápido Para Pasar Desapercibido Por Pedro Yo Creo Que El Señor Buscaba El Rostro De Pedro Y Yo Creo Que En El Momento Que Tuvo La Oportunidad Quiso Detenerse Y No Dejó De Enviarle Una Mirada De Amor De Compasión Y Una Sonrisa Como Diciendo No Te Preocupes Pedro Todo Está Bien Que Tremendo Aquellos Que Él Amó Los Amó Hasta El Fin Entonces Mi Hermano Mi Hermana Esto No Es Solamente Algo Que Tengamos Que Exhibir Como Fruto Como Resultado De Un Acercamiento Muy Hermoso A Dios Esto Esto Fruto Del Espíritu La Fidelidad Acá En El Lenguaje Espiritual La Fidelidad Conocida En El Libro De Dios Es Algo Que Todos Nosotros Debemos Tener La Revelación Que Debemos Ser Fieles Que Debemos Ser Fieles Hoy Mañana Y Hasta El Último Día Yo Quisiera Porque Ya Se Nos Está Terminando El Tiempo Yo Quisiera En Estos Momentos Solamente Que Nos Pudiéramos Dar Una Idea Que Es Lo Que Significa La Palabra Fidelidad La Palabra Fidelidad Está Envuelta Está Acompañada De La Palabra Nobleza O Sea Que Una Persona Que Es Fiel Realmente No Debe De Ser Una Persona Difícil Una Persona De Esas Que De Pronto Se Ponen De Una Forma Rígida Que Ya No Lo Sacas De Ahí Yo Creo Creo Que La Palabra Fidelidad Tiene Que Ver Con Una Persona Que Puede Ceder Es decir Que No Es como Un Tullido Que No Es como Un Paralítico Que Está Así Endurecido Sino Sino Que Es Alguien Que Se Puede Mantener Firme Cuando Tiene Que Mantenerse Firme Y Si De Pronto Tiene Que Inclinarse Con Suavidad También Lo Hace Hay Algo Que Siempre Vemos En La Biblia Que Dios Traza El Camino Del Bien Y Muestra El Camino Del Mal Y Dios Dice Si Te Vas Por El Camino Del Mal Te Voy A Destruir Y El Hombre Se Va Por El Camino Del Mal Y Dios Viene A Destruirlo Como Le Prometió Y Si El Hombre Se Quebranta Si El Hombre Se Humilla Delante De Dios Dios También Cambia Su Forma De Actuar Que Tremendo No El Es Dios Y El Ya Lo Dijo Dios Mandó A Un Profeta Y Le Dijo Alguien Dice Dios Que Prepares Tus Cosas Arregles Tu Casa Porque Vas A Morir En Otras Palabras Dios Te va A Quitar La Vida Y Aquel Hombre Al Darse Cuenta Que De Parte De Dios Venia La Orden Que Se Moría No Quiso Ni Siquiera Buscar Un Lugar Especial Ahí Mismo Donde Estaba Dice Que Se Dio Vuelta Contra La Pared Y Comenzó A Quebrantar Su Corazón Delante De Dios Y El Profeta Ya Había Dado Su Recado Y Se Había Salido Y Ya Iba Saliendo Del Palacio Cuando El Profeta Oye La Voz De Dios Otra Vez Y Le Dice Dios Al Profeta Regrésate Y Dile Que Le Voy A Conceder 15 Años Más Que Tremendo Pues No Que Lo Iba A Matar Pero Te Das Cuenta El Mismo Dios Que Dice Algo Así Cuando Ve Que El Hombre Se Humilla Se Quebranta El Mismo Es Flexible Por Así Decirlo Te Acuerdas De Nínive Que Le Dijo Dios A Conás Ve Ve Durante Tres Días La Ciudad Era Muy Grande Ve Y Durante Tres Días Ve Gritándole A Toda La Gente De Nínive Y Diles Así Ha Dicho Dios En Tanto Tiempo Nínive Será Destruida Dios Va A Destruir La Ciudad De Nínive Y Cuando Empezaron A Escuchar Aquello El Rey El Primero Que Se Quebrantó Fue El Rey Y Dijo El Rey Empiecen A Pregonar Saquen Un Edicto Una Noticia Que Todo Mundo Va A Ayunar Los Ancianos Las Mujeres Los Niños Hasta Los Niños De Pecho No Les Den Leche Y A Los Animales No Les Den De Comer Y Hermanos Hermanas Cuando Dios Vio Esa Forma De Actuar Hacia Él Dios Ya No Quiso Destruir Ni Neve Entonces Aquí es donde Nosotros Debemos Aprender Como Líderes Como Siervos De Dios Debemos Aprender A Vivir Lo que Es La Fidelidad Y Una Vez Más Le Digo Estamos Aprendiendo De La Palabra De Dios Y Cuesta Mucho Ser Fiel Porque La Palabra Fidelidad Tiene Que Ver Con La Palabra Nobleza Con La Palabra Lealtad Esa Palabra Lealtad Es Muy Profunda Es Muy Grande Pero Tiene Relación La Palabra Fidelidad Con La Nobleza Debe De ser Una Persona Noble Una Persona Que Se Deje Llegar Una Persona Con La Cual Nos Podamos Relacionar No Una Persona Dura Rígida Una Persona Que Quiere Aparentar Que Tiene Un Lugar Muy Especial Y Que Cuidado Con Él No Hermanos No Es Así La Palabra Fidelidad Tiene Que Ver Con La Honestidad De Ser Honestos De Ser Justos De Que Tenemos Que Hacer Algo Aunque A Veces A Nos Nos Presente Como Que Quedamos Mal Pero Dijo El Apóstol Pablo Si Hacer Algo Engrandece A Dios Y a Mí Me Avergüenza Pues Prefiero Mejor Engrandecer A Dios Pero Muchas Veces Nosotros Como Líderes No Queremos Sufrir Nada Que Nos Avergüence Mejor Preferimos Avergonzar A Dios A su Palabra A su Obra Que Avergonzarnos Nosotros Como Que No Cabe Eso De Que Nosotros Pasemos Por Una Vergüenza Cuando Cristo Jesús Injustamente Fíjese Bien Permitió Que Lo Apresaran Injustamente Que Lo Llevaran De Un Lado Para Otro Y Jugaran Con Su Persona Que Se Burlaran De El Que Lo Llevaran A La Cruz Y Morir Sin Haber Cometido Un Solo Delito Entonces ¿Dónde Estamos Nosotros ¿Quién Creemos Que Somos Simplemente Somos Personas Que No Sabemos Lo Que Quiere Decir Que Un Siervo Es Un Administrador Y Que El Administrador Debe Ser Fiel Y Debe Ser Fiel Con Palabra De Dios Con Lenguaje Que Se Usa En El Reino De Los Cielos Que Le Digo Es Muy Diferente A La Palabra Fiel Que Se Usa En Este Mundo Posiblemente Hay Personas Que Digan Que Cosas Tan Raras Dice Rafael Rodríguez Pero Va A Haber Quienes Van A Decir Hermanos Rodríguez Estoy 100% De Acuerdo Con Usted Estamos Viviendo Con Una Fidelidad Aparente Es La Palabra Fidelidad Del Mundo Y Acá Dentro Del Reino De Dios Estamos Apareciendo Con Una Infidelidad Terrible Porque No Va De Acuerdo La Palabra Fiel Del Mundo Y La Palabra Fiel Del Reino De Los Cielos Entonces Hablar De Fidelidad Es Hablar También De Constancia Porque La Fidelidad En El Reino De Los Cielos Es Constante Es Hoy Mañana Y Siempre Se Da Cuenta Entonces Hablar De Fidelidad Hablar De Fidelidad Es Hablar De Constancia Es Hablar De Le voy A Le voy A Poner Un Ejemplo Piensa En Esto Dice La Palabra De Dios Que El Administrador El Siervo De Dios Debe De Ser Fiel La Palabra Fidelidad Se Rodea También De La Palabra Infidelidad O Sea Que Nosotros Debemos Mantenernos Por ejemplo Hablando Del Matrimonio La Palabra De Dios Habla De Fidelidad En El Matrimonio Y Quiere Decir Que Nunca Debe Haber Infidelidad Esto También Se Aplica En Lo Espiritual Dios Dios Habló Muchas Veces Al Pueblo De Israel Y Les Decía Ustedes Parecen Prostitutas Que Van Echándose Con Sus Amantes Debajo De Los Árboles Y Hablaba De Infidelidad Espiritual Entonces Cuando Hablamos De Fidelidad Fíjese Bien Dice El Siervo De Dios Debe Ser Fiel Quiere Decir Que El Siervo De Dios Nunca Debe Ser Infiel Y Una Vez Más Le Digo Si No Abrimos Los Ojos Y No Dejamos Que El Espíritu Santo Tome Lugar En Nuestra Vida Y Nos Guíe Nos Dirija El Obre A Través De Nosotros Vamos A Ser Infieles Constantemente Infieles Con Los Que Nos Rodean Los Líderes Vamos A Ser Infieles Con Los Miembros De La Iglesia Vamos A Ser Infieles Con Nuestros Compañeros Que Están Dando Su Vida Todo El Tiempo En La Obra Del Señor Hermanos Preciosos Hermanas Preciosas Que Se Congregan Conmigo En La Iglesia Aquí En Los Ángeles Gracias Por Por Respaldo Gracias Por Su Apoyo Oren Por Mí Para Que Dios Me Concea Ser Fiel A Ustedes Para Que No Me Permita El Señor Ser Infiel Para Ustedes Porque Porque No Lo Merecen A Poco El Que Yo Sea Fiel Con Ustedes Y A Ustedes Los Puede Hacer A Ustedes Mejores Cristianos Porque Les Ayuda Que Yo Sea Fiel Para Que Ustedes Sean Mejores Por Eso Les Digo Oren Por Mí Pero Les Digo Si Estamos Leyendo Que Dice El Administrador Debe De Ser Fiel Entonces Quiere Decir El Líder Cristiano No Debe Ser Infiel Nunca Hay Veces Que Decimos No Debemos Ser Infiel Ni Con El Pensamiento Eso Debemos Aplicarlo En La Vida Espiritual Pero Quiero Recalcar Aquí Y Quiero Aclarar Esto Para Cerrar Este Tema En Este Día Debemos Saber Y Debemos Entender Y Debemos Reconocer Y Solamente La Revelación Del Espíritu Santo Nos Enseñará Que Somos Muy Infieles Constantemente En Este Momento Pasan Por Mi Mente Muchos Rostros De Hermanos Y Hermanas Que Por La Gracia De Dios Tengo En Nuestras Congregaciones A Hermanos Y A Hermanas Que Tienen De 43 Años Para Acá Hermano Rodríguez Tiene Miembros De 43 Años Con Usted Si Y En Este Momento Me Pasan Por Mi Mente Muchos Rostros Muchos De Hermanos Y Hermanas Que Trabajan Conmigo De Ministros Que Trabajan Conmigo De Hermanitas Que Han Estado Ayudando Su Vida En La Obra Y Yo Les Digo A Todos Los Hermanos Y A Todas Las Hermanas Hermanos Hermanas Si En Algún Momento Los He Hecho Sentir Tristes Por Algo Que No Hice Bien A Los Ojos De Ustedes Perdónenme Perdónenme De Todo Corazón Porque No Quiero Ser Un Estorbo Para Sus Vidas Yo También Quiero Ser Fiel Yo También Quiero Que Me Vean De Una Misma Forma Como Me Vieron Hace 43 Años Como Me Vieron Hace Treinta Y Tantos Años Que Tengo Muchos Miembros De Hace Más De Treinta Años Que Así Como Me Vieron En Un Principio Así Me Vean Alejarme Un Día De Este Mundo Quiero Ser Fiel Pero Les Digo Como Nos Cuesta Reconocer Que Somos Infieles Como Necesitamos Tener La Revelación Del Idioma Espiritual Que Ahora Debemos Hablar Como Nos Cuesta Hermano Hermana Reconocer Que No Somos Mieles Que Por Cualquier Cosa Cambiamos Creo Que Te Dejo Ya La Conciencia Que Te Hablo Porque Creo Que Ya Es El Momento De Dejar Aquí Este Mensaje Hay Cosas Que No Se Han Tocado Al Menos Yo Nunca Las He Escuchado Y Supuestamente Hoy Es Cuando Más Conocemos De La Palabra De Dios Y Tenemos Muchísimas Cosas Que Nos Pueden Afectar Y Que Nos Están Afectando Y Las Tenemos Sepultadas Y Muchas De Las Cosas Que Estamos Viviendo No Son Realidades Estamos Viviendo Una Fantasía Estamos Viviendo Una Doble Vida Lo Que El Señor Les Reprochó A Los Escribas Y Fariseos Y Saduceos De Aquel Tiempo Lo Estamos Viviendo Nosotros En La Iglesia Que Se Supone Que Debe Formarse De Nuevas Criaturas Y De Un Pueblo Que Mueve El Espíritu Santo Pero Ahí Voy a Dejar En Esta Oportunidad Este Tema Porque No Sé Si A Poco Ni Entendieron Por Donde Iba Yo Tema